Agua Bella ¡Cáñate! ¡Vuelve el estilo original de Agua Bella! ¡Con las manichas arriba! ¡Feliz aniversario! Cuando vuelves a bailar no te olvidarás Cuando vuelves a bailar no te olvidarás Cuando tienes que bailar este pasito Tienes que bailar este pasito Pasito tu, tu fuerte Pasito tu, tu Pasito tu, tu Pasito tu, tu Eso es para ti Y para todo el paro Y de rico que bonifiquen esta razón Y como gusta cañate ¡Con Agua Bella! ¡Ambua Bella! ¡Ambua Bella! Coquen la escoba, coquen la escoba, coquen la escoba, pasillo tonto Coquen la escoba, coquen la escoba, coquen la escoba, pasillo tonto Coquen la escoba, coquen la escoba, coquen la escoba, pasillo tonto ¿Qué cruz de falta le ayuda? ¿Cómo están chicos? Coquen la escoba, coquen la escoba ¿Qué cruz de la escoba? ¿Cómo están chicos? Con este rojo o qué creerán, oye? Que me den un beso Que me den a mí 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 Qué pasito tu tu Mil besos para todos ustedes Es parte de todas las chicas de Aguadeja ¡Muarte su rojo de aniversario! ¡Jijí! 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 ¡Claro que sí! Para el restaurante turístico ¡Chacuruna! ¡Ay! ¡Petona de la cartera! ¡Arriba, arriba! para la pieza del show de Blackie King, Raíla Sur, la visita histórica. ¡Venemos! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿Sí? ¿Y esta noche más mujeres o varones? Levántenme la mano todas las mujeres, todas las que matamos en casa. Y los hombres solteros. Esta noche vamos a disfrutar canciones desde la primera hasta la catorceva producción. Su amiga Marina ya están cantando junto a todas las chicas de... ¿Ustedes? ¡Agua! ¡Agua! ¡Que la escuche todo el Perú! ¡Agua! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí!